¡Hola! ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Hoy les vamos a presentar un video en el cual vamos a mostrarles un problema, un bug. Que al colocar la fecha de 1 de enero de 1970 va a afectar a todos los dispositivos de última generación de Apple de 64 bits. Esto incluye el iPhone 5S en adelante, el iPad Air, el iPad mini 2, también los iPods de sexta y posteriores. Al parecer no es solucionable en casa, aunque en las redes sociales hay gente que afirma que si se deja la batería que se descargue sola y se introduce la fecha actual, el aparato podría volver a funcionar. Lo cual es poco probable, ya que mi equipo, aunque no le he cambiado la fecha, pero sí lo he dejado hasta que la pila se muere y nunca me ha pedido la fecha. Así que eso lo pondría yo en duda. Sobre la causa, pues, hay muchas especulaciones. Una de las más difundidas es de que el poner esta fecha en particular va a tener un valor menor a cero, lo que causa problemas con varios procesos del sistema operativo de iOS. Sabemos que su corazón, pues, es un Unix, pero en mejor de los casos no vamos a atentar a la suerte. Pero vamos a hacer la prueba. Tenemos este dispositivo. Bien, vamos a irnos a los ajustes. Vamos a ir a General. Vamos a buscar hora y fecha. Vamos a desactivar las actualizaciones automáticas y vamos a irnos al primero de enero de 1970. Tenemos que recorrer mucho todos los años para llegar a 1970. Entonces, ya estamos en el año de 1988. Tenemos que entrar y salir para poder entrar a esa época. Bien, llegamos a enero. Tenemos a la una de la tarde. En esto establecemos la fecha. Vamos a apagarlo. Y van a ver que... Les recomiendo que esto no lo hagan. No tienten a la suerte. Este equipo únicamente... Este equipo una vez que se apaga, simplemente va a ser ciclado. Se va a quedar en el logo de la manzana y de ahí ya no va a pasar. Tenemos, pues, un hermoso ladrillo dorado en este caso. Aquí en este video les muestro que este bug es real, si existe. Aunque hagan la restauración vía iTunes, no se reinicia ni poniéndolo en modo de feo. El personal de Apple, sus últimos comentarios son de que en la próxima versión de iOS va a venir la solución a este problema. Bien, si te gustó este video, pues dale like, manita arriba, únete a mi canal. Si tienes dudas, sugerencias, que haga más videos, con todo gusto coméntamelo y vemos qué podemos hacer. Unete a mis redes sociales, en Twitter, me puedes contactar en Facebook y aquí en YouTube. Espero que te haya gustado este video, es muy corto, simplemente es demostrativo. No recomiendo que lo hagas, pero si lo haces, pues, va bajo tu responsabilidad. Hasta el próximo video y bye, bye.